Luego de 12 años, María Luisa Doi vuelve a buscar una clasificación olímpica. La deportista peruana ha dejado por un momento su labor como odontóloga para ponerse el uniforme de esgrima, empuñar la espada y pelear por el boleto a Tokio 2020. Ya son 23 años que llevo haciendo este deporte y cada vez que retomo, porque en ocasiones he tenido que dejar este deporte, lo retomo y lo retomo con fuerza. Y ahorita lo he retomado con todo. Tanto así que he dejado un poquito el tema laboral un poquito de lado para darle más punch y más énfasis en lo que me está llenando en estos momentos que es el deporte. Porque comencé el año pasado para los Juegos Panamericanos y yo cuando comencé gordita, comencé así lenta y dije, mira, si me pongo así al 100% yo creo que sí podemos volver a ser la Marilisa de antes. Y es más, no he vuelto a ser la misma, sino mejor. Entonces eso me da mucha motivación para poder seguir cazando más metas. Volver a unos Juegos Olímpicos no será tarea fácil, por eso Marilisa viajó a Europa, entrenará en Francia y competirá en Hungría y Uzbekistán. El objetivo lo tiene claro. Los aspectos que yo deseo ahorita mejorar es el volumen de asaltos y la persistencia del rendimiento, el performance, mantener ese performance durante toda la competencia. Ya que en mi deporte justamente demora dos días enteros. Entonces mantener ese ritmo de combate, lamentablemente aquí no lo tengo. Entonces ahí en Europa sí lo podría conseguir. Luego irá a Panamá para competir en el Preolímpico. El torneo tiene reservado un cupo a Tokio para la mejor de cada arma. ¿Quiénes serán sus rivales directas? Casi todas las que están yendo, porque no hay ninguna. Todos estamos ahí a nivel estatas contadas. Pero bueno, Cuba, Argentina, Venezuela, que son las principales. Porque Canadá, Estados Unidos ya están automáticamente clasificados por equipos. Entonces el individual, ellos no van a competir. En Beijing 2008 tenía 16 años y fue a sus primeros Juegos Olímpicos con el florete como arma. Hoy espada en mano, vuelve a las prácticas a tiempo completo. Tomar esta decisión no fue nada difícil. Estuve un año en provincia, haciendo mi serum. Y yo iba y venía, iba y venía para solamente participar en los rankings. Y bueno, ya estando acá, me picaba la mano. Ese tema de que no sientes cómo, no sabes cómo liberar esa adrenalina, esa energía extra. No puedes dormir en las noches. Tienes demasiada energía. Entonces necesitas botarla de alguna manera. Y yo sentía que un poco, no sé, de repente, eso que extrañas. Eso de que te enamoras de alguien y quieres volver y quieres volver. Y el deporte me arrastra, se aferra como garrapata y no me deja. Suscríbete a nuestro canal para vivir toda la emoción del deporte.